Bueno, bueno, equipo, pedazo de equipo de valores. Aquí estamos, este año de nuevo. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Candela, Marta? Contanos un poco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar todas estas piezas, las vamos a poner en medio y las vamos a sumar. Pero esto, ¿qué estamos haciendo para qué es? Tenemos ahí un montón de cajas con piezas de cuánto. De mí. Y las vamos a dividir entre cuántas clases. Entre dos clases. Entre la nuestra y la de... Y la de Mónica. Y la de la señora Mónica, muy bien. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho un recuento de las cajas que hay de mil y cada persona ha anotado cuántas las ha contado, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Contadla a ver cuántas tenemos en total, ¿no? Sí. Venga, pues ponemos ahí en medio las piezas, ¿no? Sí. Ánimo. Ánimo. Adiós. Candela, ¿tú estás preparada para explicarnos? Pues venga, al ataque. Te hace falta esto, toma. Por si acaso. Ánimo. 5 más 5. El 10. Sí. Pues 5 lo tiró a la caja. ¿Y por cuál lo cambias? Ese no, ese ya lo teníamos. Lo dejamos aparte. Tienes que coger de la caja. Lo dejamos aparte de ese. ¿Estáis de acuerdo con ella? No. ¿Qué le pasa, Saira? Es que ha cogido uno que ya teníamos contado. Entonces, ¿de dónde lo tiene que coger? De la caja. Ajá. Pero no lo suelta. Eso es. Ese estaba ahí, Candela. Ya la coge uno. Eso es. Muy bien, Saira. Venga, seguimos, Candela. Y como 4 más 6, también es 10. Ahora sí, ¿no? Muy bien, seguimos, seguimos. Ánimo. Hay 10 escondidos seguros, ¿no? Sí, sí. Como hay sumando doble, la sumamos. Muy bien. Y vemos cuánto. Vamos a verlo. No puede ser el mismo 4. 6 más 6 es 12. Muy bien. Los 6 lo echamos a la caja. Perfecto. Seguimos. Ánimo. Venga. Seguimos, seguimos, Candela. Como tenemos 2 más 2, no tenemos otra cosa. 2 más 2. Venga, cámbelos directamente, ¿no? Como 4. Perfecto. ¿Qué más? Como nos falta esta pieza, pues lo juntamos. Muy bien. Y si no lo sabemos, lo sumamos. A ver, ¿cuánto es 5 más 4? Yo lo sé. 9. 9. ¿Seguro? Sí. A verlo. Muy bien. Lo echamos a la caja. ¿Y qué te queda? 9 y un 4. A ver, ¿cómo será eso? ¿Cuánto será? 9 y un 4. Si exploto el 4. Si exploto 13. Muy bien. Venga. Ánimo. Ya. Total, ¿cuántas piezas tenemos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 93. ¿93 piezas de cuánto? De. De mil. De mil. ¿Estamos de acuerdo con ellas? Apuntando el lenguaje simbólico cada uno. Venga, ánimo. ¿Cuántas piezas? 93. Pues venga, al ataque. 93. 93. 93. 93 piezas de mil. Piezas. Escribimos piezas de mil. Muy bien. Y ahora descomponemos ese resultado. El 3, ¿qué es? Es un 3. Es un 3. Y el 9 que tenemos ahí al lado, ¿qué es? ¿Qué es un 9? 90. Yo aquí lo he demostrado. Amiga, amiga, a ver. Fantástico. Rin, ¿lo tienes ya? 93. A ver, mirá, mirá, José. Muy bien. ¿Sí o no? Porque si pone un 9 y no pone un 9. ¿Quién es capaz de descomponerlo eso? Yo. ¿Quién lo puede descomponer? Venga, volverlo ahí en el papel, que lo vamos viendo. Tú lo puedes componer en suma o en veces. ¿Qué lo hace? Yo. Venga, 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 ánimo. No te cabe. Marta. Bueno. 9 veces 10. Vamos, Esther, ánimo. 9 veces el 10. Igual a 90. ¿Seguro? 9 veces el 10, 90. Sí. Sí. Ajá. Una vez el 3. Igual a 3. Y yo. Entonces, ¿qué es? 90 más 3. Igual. 90 más 3. Ah. Eso está fantástico. A ver, Rín, perdón, Saira. A ver. Profe, con un papel. Eso está fantástico. No, se falta, Candela. No. Mira lo que haces. Eso está fantástico. 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 Eh.